De República al Mundo Rosario A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Tiene necesidad, ella se roba el show Baila con su estilo, todo con mi corriente Por eso es que yo digo que se tira el tiempo swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, que lindo swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Pa' que lo baile el peladito